Bueno, aquí me encuentro en el segmento de todos ustedes, los saluditos de las redes sociales, de Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué tenemos? Bueno, saludos. Voy a mandar saludos primero a Sandra Duarte, es una amiga mía embarazada que está, debe tener, dentro de una semana va a tener el bebé, el segundo bebé, así que le mando un saludo enorme. ¿Qué más tenemos? Felicidades. Yo le quiero enviar un saludo también a Johnny Espinosa, hermano de nuestra productora, Liliana Herrera. Un saludo para ti, donde te encuentres, también un saludo a Michael Natocchi, no sé si pronuncie el apellido mal, él estuvo acá en el programa anteriormente bailando tango, un saludo a él que hace un show magnífico en Malbec, un restaurante. Oh, tenemos que ir a verlo. Sí, tenemos que ir. Tenemos que ir, tenemos que ir a tomar un Malbec y ir a verlo. También quiero un saludo mandarle a Jennifer Barthel que está en Hollywood, hello. Eso se entendió. Se entendió, así que Jennifer Barthel, un saludo para vos también. Y yo también quiero enviar un saludo a Stephanie Michel de la banda Más Allá, que estuvieron en un restaurante también muy conocido en Manhattan. Un saludo para ti y para toda la banda. Dos más quiero hacer. Laura Lipani, un saludo enorme, que la quiero muchísimo. Hello, Laura. Y otro saludo es para Claudio Wade, que es un amigo, actor, cantante increíble, que pronto lo vamos a tener acá con nosotros. Muy buena persona. Muy buena persona. Así que, ¿dónde nos encuentran? A mí me encuentran, bueno, voy a empezar, me puse yo alante. Ok. ¿Dónde nos encuentran? En Facebook, en Twitter, Instagram como Ramón Hierro. Y a Tony. Tony es un poquito más complicado. No, bueno, en Facebook, Tony Rodríguez. Y después en Twitter, Tony Trine New York. Sí, bueno. Ah, y también la página. Vamos a decir la página. Sí, la página de una. www.tonirodriguezfitness.com Eso está clarísimo. Yo tengo que... Ayúdame con mi página, Tony. Ah, tenemos que... Tenguete la página ya. Bueno, sí. Tenguete la página, sí. Bueno, te digo que... Talento, talento. Ah, que tal. Talento. Pero bueno, señores, vamos a pasar ahora los estrenos para este fin de semana en Pantalla Grande. Este fin de semana tenemos en Pantalla Grande The Conjuring. James Wan dirige Expediente Warren The Conjuring. Basada en una historia real, la película cuenta la escalofriante historia de cómo Ed y Lorraine Warren, renombrados investigadores de fenómenos paranormales, fueron requeridos por una familia aterrorizada por una presencia oscura en una aislada granja. Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren se encontraron atrapados en el caso más terrorífico de sus vidas. También este fin de semana llega R.I.P.D. En la aventura de acción sobrenatural, R.I.P.D., Jeff Bridges y Ryan Reynolds encarnan a dos policías no muertos que trabajan en el departamento Rest in Peace, ubicado en el más allá. Su misión es proteger a este mundo de una serie de criaturas que se niegan a pasar tranquilamente al otro lado. Entonces, ¿qué me parece? ¿En serio? ¿Un viejo chino? ¿Qué es lo que tú? Es divertido, ¿verdad? No se siente. Yo siempre me llevo a Keiji, a todo el mundo. Tienes que ir conmigo. Tenemos que ir, tenemos que ir, de ahí vamos... Vamos a Malbec... Vamos a Malbec... Muy buen plan, eh, me gustó. Inteligente, este hombre. De abordaos a Malbec, nos tomamos unos Malbec por ahí, vemos el tango... Antes de la película porque después... Después, toda la película va a ser... La hora va a ser toda doble, pero no importa, vamos a hacer un plan de eso, tenemos que armar un plan, un plan de fin de semana. Llevamos una cámara por ahí para que... Llevamos una cámara para que filmemos. Uno nunca sabe, el reality de Tony, señor. Exactamente. De costa a costa con Tony. Así que eso es lo que vamos a ver este fin de semana, una de las mejores películas. Pero ya sí, señores, hemos finalizado el programa. O sea, llegamos al final. Sí, y aguantaron, señores, los papacitos aguantaron. Los papacitos aguantaron como todo. Tony, no te emociones, no nosotros, los papacitos. Los papacitos, ¿verdad? Nosotros que no aguante, no me aguanta ni mi no. Tú quieres uno de coco. Ok, uno de coco, pero que no se abre. Y yo de tamarindo. Pues les cuento, les cuento, les cuento. Quise abrirlo uno y estuve como cinco minutos y lo abrí con los dientes y me explotó de coco todo el cuerpo. Pero ya, ya, te vas a ir acostumbrando. Ya estamos, así que... Bueno, con esto, señores, nos despedimos este fin de semana en el programa. En el programa. Estamos creciendo, Tony. Estamos creciendo, eh. Cuidado, cuidado que venimos con todo. Cuidado, así que salud. Salute. Y nos vamos... Muchas gracias por estar conmigo otra vez. No, gracias, estamos acá. Nos vemos la próxima, señores, en la revista semanal. Así que yo como mi tamarindo. Sí.